Ya es tiempo, el poder es normal Nadie no le gusta, ni a la Dios de esta vida ¡Túos soberanos de Granada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Averro soberanos de la Chica en la Mistaica! ¡No hay nada como ellos! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!